Pues vaya que han salido novedades con esto de las órdenes de aprehensión y el primer ampón que ya cayó, Germán Tenorio Vasconcelos, exsecretario de Salud en la administración de Gabino Cue Monteagudo, al que por lo menos hay doce averiguaciones previas en su contra, pero por la que le echaron el guante fue abuso de autoridad en perjuicio de la sociedad oaxaqueña. Hay quienes dice podría salir libre en unas horas. Quién sabe, el proceso está en su marcha, pero agradezco que se encuentre con nosotros al senador de la república, Benjamín Robles Montoya, quien ha dado seguimiento puntual, incluso hizo una denuncia ante la Procuraduría General de la república, en contra del cabecilla de la banda de Gabino Cue Monteagudo. Senador, buenas tardes. ¿Cómo estás, Óscar? Un saludo con mucho gusto a todo tu auditorio y ya cayó el primero. Es un buen paso, pero no es suficiente. Tenemos que ir. Senador, hay confianza. Mira, cuando uno ve que lo que está pidiendo empieza a suceder, ni modos que digas que no estás tú de acuerdo, pero es solamente el primero. Tenemos que ir sobre Gabino Cue, sobre Jorge Castillo y sobre todo que devuelvan al pueblo lo que se robaron. No solamente queremos verlos en la cárcel, esto es porque así lo dice la ley y porque hay que mandar señales para que los gobernantes dejen de robarse el dinero del pueblo, pero lo que queremos es que regresen en estos momentos, en el ismo, en la Sierra, la Sierra Sur de nuestro estado, en la costa, con tanta contingencia por las lluvias. Necesitamos apoyos. Ese recurso hay que apoyar, con ese recurso hay que apoyar a nuestra gente. Ayer nada menos una mujer murió, iba a dar a luz, llegó a Tamazulapa, del Espíritu Santo, donde se ha estado pidiendo el apoyo de un médico en la clínica, no hubo, se lo llevaron a Tlacolula, murió la mujer. ¿Es parte de las consecuencias de este desfalco, en esa área por lo menos? Por eso cuando alguien decía, no es que ya inhabilitaron a Tenorio, ya nosotros que que lo inhabiliten, hay que meterlo a la cárcel, ya está en la cárcel, ahora hay que ver que ahí se quede, pero sobre todo que devuelva, porque todos sabemos los millones y millones que se robaron, no solamente sus vecinos, la gente que trabajaba en el sector salud, ellos saben y por eso yo digo que el gobierno, bueno, ha dado un paso importante, pero insuficiente, vamos por más, vamos por Jorge Castillo, vamos por Gavino Cue, vamos por Alberto Vargas y toda esa bola de mafiosos que tanto daño le hicieron a Oaxaca. Hay posibilidades real, senador, digo, finalmente también estamos hablando de gente, de personajes que tienen influencias, tienen padrinos, tienen relaciones. Sí, también Javier Duarte decía tener ese tipo de relaciones, Borges, ahora que ya lo detuvieron en Panamá, y la verdad hay padres que hay que seguirle dando seguimiento a ese caso, ya no es posible aguantar que los exgobernadores se vayan con una impunidad como si no le debiesen nada a nadie, ¿no? Hay que aplicar todo el peso de la ley, me gusta lo que está pasando porque siempre hemos exigido combatir la corrupción, pero en serio, y verlos en la cárcel es un primer paso. Hablábamos precisamente también sobre la confianza que pueda haber con esta detención, es un primer paso, pero hoy que se filtran las órdenes de aprehensión, aparece el nombre de un funcionario que está actualmente en el gobierno del estado. Pues yo creo que ya eso indica o debiese demostrar el gobierno que no va a aceptar esa impunidad y ya debiese irse sobre esa persona. Todos los indiciados que están ahí tienen que estar pronto ya en la cárcel porque para eso hemos estado esperando seis meses ya en esta administración, estamos viendo los primeros pasos, yo espero que antes de que cumpla un año veamos a muchos más funcionarios tras las rejas para mandar esa señal, como te decía hace un rato, de que robarse el dinero desde los altos cargos públicos no implica también impunidad. Te atreviste a tocar un centavo del gobierno, entonces asume las consecuencias y las consecuencias deben ser la privación de la libertad y ver la forma de recuperar por los bienes que se adquirieron, inmuebles, ese dinero tiene que venir y regresar al pueblo de Oaxaca. Actualícenos, ¿en qué va la denuncia que interpuso ante la PGR? Bueno, pues a dos años porque fue desde el 2015 que presentamos esta denuncia, nosotros estamos esperando que la PGR tome cartas en el asunto. Es un aliento saber que ya hay exgobernadores procesados, me imagino que el caso Oaxaca lo han tenido ahí guardando, eso no está bien, que lo hayan estado guardando, pero vemos que si a estas están todavía pendientes, se habrán de ejecutar pronto. Yo entiendo que esta acción que se da en torno a Tenorio, uno de los rufianes que acompañaron a Gavino Cue, es producto también de un trabajo a nivel del estado de Oaxaca. Así es que yo creo que la combinación, el estar echados para adelante gobierno federal y gobierno estatal, puede uno pensar que efectivamente es el primero para que como aquel juego de fichas de dominó, ¿te acuerdas? Una pieza empiece a buscar que las otras se caigan. ¿Hay posibilidad de que acuda a la PGR tratar de saber, de investigar en qué va la situación, en qué va la investigación, si es que la hay? No, hemos estado, ahorita mismo mis abogados están pendientes por un comunicado que recibimos hace unos días de la PGR respecto a una de las denuncias. Nosotros nunca fuimos informados de que había que ir a ratificar, dicen que no es el caso, que ellos le están dando seguimiento. Nosotros también no vamos a permitir que siga esta impunidad, pero además ya solicitamos el juicio político en contra de Gavino, ya se aceptó, está en proceso, ya tuve que lanzar una campaña donde está Gavino, finalmente lo encontró un periodista en la Ciudad de México, yo sabía que había estado por Monterrey, que había estado en España, ocultándose, pero bueno, el juicio político va y eso significa que esa demanda, esa denuncia que presentamos desde el 2015, tiene finalmente que llegar al resultado que todos esperamos, cárcel para los rateros y privación de la libertad, junto con que devuelvan el dinero. El que nada debe, nada teme, fue lo que contestó Gavino Cue en la Ciudad de México en esta fotografía que circuló. ¿De verdad hay pruebas? Senador, si se lo pregunto, seguramente usted dirá, bueno sí, pero hay contundencia, porque a lo mejor eso es parte de lo que las autoridades dirán, no tenemos las pruebas suficientes, porque efectivamente a seis meses de distancia, parece increíble que no se le pueda fincar la responsabilidad respectiva. Si hay pruebas, si son documentos oficiales, yo los he presentado, son documentos de la propia Auditoría Superior de la Federación, nosotros presentamos también para que se le diera seguimiento, cartas, eran fotocopias ciertamente, pero donde se demostraba que el FBI, el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, le pedían al gobierno mexicano que estuviera revisando todo en relación a Gavino Cue, a Jorge Castillo, porque se les había detectado con enormes cantidades de dinero en bancos de Estados Unidos, un banco particularmente que también se difundió hace pocas semanas, que Moreira, el exgobernador de Coguela, también había utilizado. Todo empieza a embonar y qué bueno, porque lo que queremos es que ya no haya impunidad, primero que no haya corrupción, pero también queremos que ya no haya impunidad, porque caminan como andaba Tenorio, como si no le debiera nada al mundo, sobre él, ahora hay que ir sobre los demás. ¿Qué relación tiene Diódoro Carrasco en esto, secretario general de gobierno en Puebla, con Tony Gally, uno de las piezas principales, fundamentales de Moreno Valle, un presidenciable? ¿Hay posibilidad de que por ahí esté la cosa? Mira, Gavino Cueh robó más dinero que Ulises Ruiz, Ulises Ruiz robó más dinero que Murat, Murat robó más dinero que Diódoro, Diódoro robó más dinero que su antecesor, es parte de esa camarilla y bueno, sé que le andan cuidando las espaldas ahora a Tenorio y yo no puedo involucrar en este momento al actual gobernador de Puebla porque no tengo elementos, pero hay suspicacia, suspicacia de que efectivamente pues es una gran banda a nivel nacional que se andan queriendo proteger las espaldas. Vamos a darle seguimiento y vamos a hacer los señalamientos que correspondan cuando tengamos las pruebas. Por lo pronto, sin duda que Diódoro Carrasco esté involucrado en todo este cochinero. Muy bien, senador, no quisiera dejar pasar la oportunidad, ¿se va con Morena? Bueno, el Partido del Trabajo va a ir con Morena en el 2018, ya el propio Andrés Manuel lo anunció antes de que culminaran los periodos de campañas. Pero ¿seguirá en el partido o se va de plano a irse a Morena como ya lo han hecho? Yo soy dirigente del Partido del Trabajo y vamos a hacer una alianza con el PT que ya anunció el propio López Obrador. Ojalá todas las izquierdas nos pudiésemos sumar para que no pase lo que hoy vemos en el Estado de México o vemos en Coahuila, vemos en los estados donde hubo elecciones que cuando va separado, permites que quienes han mal gobernado sus respectivos estados, que han utilizado el dinero público para enriquecerse, pues sigan haciendo de las suyas. No, lo que necesitamos es ir todos juntos para ponerles un alto. ¿Y los videos, por ejemplo, del dinero que le llevan a Andrés Manuel, todo esto que se ha ventilado? Mira, sabemos que es parte de un juego. Cuando tú revisas cómo ha actuado esta señora Eva Cadena, yo fui a Jalapa y pregunté sobre su actuación, pareciera ser parte de un plan para golpear a Andrés Manuel, que sin duda alguna es la posición de izquierda mucho más sólida que tenemos en el país y sin duda ganó las elecciones del 2006, ganó las elecciones del 2012 y ahora que todo hace ver que vamos por fin a ser gobernados por la izquierda en este país, lo vamos a lograr si vamos todos juntos. Por lo pronto, Partido del Trabajo y Morena lo harán en el 2018 y espero que otras fuerzas de izquierda también lo hagan. Senador, muchísimas gracias. Gracias, Oscar. Saludos. Bien, senador de la República, Benjamín Robles Montoya, vamos a hacer una pausa comercial, invito a que se quede con nosotros en la señal de MVM Televisión.